Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, que rico que me acompañan en un video más de decoración navideña porque en el día de hoy quiero compartir dos decoraciones que pueden hacer fácilmente una de ellas es un calendario navideño, estos calendarios recuerden que son un poquito diferentes al calendario normal que se usan todos los meses así que recuerden regalarme un like, hacerme un comentario y vamos a comenzar Calendario navideño, aquí voy a usar unos palitos que son como unas maderitas para revolver la pintura estas las venden en Home Depot, son como unas reglas también para medir pero son más que nada desechables, por esas pagué 1.49, son 12 de ellas, pero tú puedes usar lo que tú quieras entonces lo que hice fue medir cada una de ellas para luego cortarlas las corté con un cerruchito porque esta madera pues no es tan dura, no es tan difícil de cortar entonces como no daban el largo que yo quería, entonces voy a cortarla por mitades y esta primera va a tener 9 pulgadas que va a ser 18 pulgadas yo ahorita les voy a decir bien la medida, pero mi esposo me vio haciendo un poquitín de carpintería y como a él le encanta eso, quiso ayudarme a cortar pero de todas maneras tú puedes cortar la medida completa de lo que vamos a hacer lo que pasa es que como estas maderitas son muy corticas entonces me tocó así pues añadirlas, pero no hay necesidad de hacerlo, mira la primera 9 pulgadas, 8 pulgadas, 7 pulgadas, 6 pulgadas y 5 pulgadas pero en realidad la de 9 pulgadas es 18 pulgadas que necesita, de ahí 16 y eso entonces usaré el pegamento para madera para poderla pegar una con otra este paso en realidad si encuentras la maderita larga no tienes que hacerlo pero a mí me tocó, más que nada porque me pareció algo como muy económico 1.49 creo que pagué por todo el paquete completo y listo, entonces de todas maneras ustedes ya teniendo la medida pues ya lo pueden hacer más fácil ahora la separación que quiero uno con el otro va a ser de 3 pulgadas entonces tengo un palito que mide exactamente 3 pulgadas y me voy a dejar guiar, los voy a separar cada uno después voy a ponerle pegamento en cada unión bastante porque allí le vamos a poner este palito que mide 28 pulgadas de largo le voy a dejar un pedacito arriba y le voy a dejar más en la parte de abajo para que así tenga espacio en esta parte y podamos decorar enseguida entonces lo llevé a pintar lo pinté con una pintura en aerosol en color rojo y lo pinté por un lado y después lo volteé por el otro porque queremos que nos quede bonito por los dos lados mientras esto se secaba entonces fui a la tienda Dollar Tree y allí encontré esta estrellita lo más de linda mira hay varias pero me decidí por esta de rojo y negro también encontré allí mismo algo que vamos a usar que son como para marcar pero este tienen por detrás como unos ganchitos de madera de la ropa entonces me pareció una buena idea y también quería unas esferitas esta me pareció muy linda y también otra que tiene como una media en color rojo y negro en realidad esto es para mi hijo y para su esposa entonces a ellos les gusta esta decoración así puse su estrellita en la parte de arriba pegándolo con silicón le puse unas ramitas y ahí ahora sí vamos a empezar a ponerle las etiquetas compré varios paquetes porque necesitamos muchos y en ese palito del gancho vamos a pegar en la parte de arriba dos de estas etiquetas que son unas etiquetas de madera en el segundo cuatro de ellos en el otro de más abajo el tercero vamos a poner cinco de ellos ahora más abajo vamos a poner siete de ellos los estoy pegando con el pegamento de madera porque este pega fuerte y si tú estás cogiendo el clip cada rato y abriéndolo para colgar cosas ya no se va a despegar porque con el silicón si se puede despegar ahora voy a usar este marcador que es un marcador tiza y voy a marcar cada día pero como podrán darse cuenta más adelantito este es un calendario muy diferente porque este calendario lo vamos a hacer simplemente hasta el día 25 el día más especial de la navidad y el motivo verdadero de la navidad así que ese lo vamos a poner en la mitad de la columna en la mitad del arbolito o del pinito igual lo pego con el pegamento de madera pero ahí en la mitad y por supuesto solito ahí porque es un día muy especial entonces también encontré un cubito que lo voy a pegar usando también el pegamento de madera le voy a echar un poquitico y le voy a poner en la parte de atrás en la base lo voy a poner otra cosita en la parte de arriba para que quede más nivelado y lo deje secar después le voy a poner más pegamento para ponerle una madera más ancha un poco más gruesa para darle estabilidad y que quede la base bien una vez que estaba seco entonces ya lo decoré le puse unas ramitas por la parte de adelante por un lado y también le puse otras que tuvieran unas cerecitas con unas piñitas de los pinos y las esferitas que había comprado pero aquí pueden poner lo que ustedes deseen yo le puse incluso un pajarito vea como quedó eso de precioso esto es muy lindo para los jóvenes para los niños y para la familia en general aquí te voy a dar una idea pueden colgar en cada día unos dulcecitos si tienes niños esto es algo muy divertido o también otra idea que pueden hacer es poner esferitas cada día o al revés poner todo lleno de esferas y después le van quitando las esferas hasta el día 25 me parece que con esferitas se ve súper lindo también otra linda idea que puedes tener es que escojas algún ornamento que te guste y empiezas a ponerlo ahí en los clips en el día número uno después al día número dos lo vas moviendo a cada día esto es muy lindo también para que tus jóvenes tus niños lo hagan o tú mismo me parece una linda idea puedes poner una estrellita una corona algo que tú quieras poner o también puedes comprar muchos ornamentos y colgarlos todos ahí en el calendario bueno amigos muchas gracias por haberme acompañado a hacer estas manualidades espero que te hayan gustado mucho y no te pierdas los siguientes vídeos porque les voy a traer las decoraciones aquí en la casa como voy a armar el arbolito la sala la cocina bueno en fin de todas las decoraciones más aparte manualidades que nos faltan todavía por compartir así es de que besitos a todos y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo chao 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 chao